La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El café lungo de www.copano.news en la clave 92.9. ¿Qué día le ha tocado a usted, como vocera subrogante, a Nicole Cardoche que está con nosotros? Qué gusto tenerte acá y poder conversar sobre estos jornadas donde todo parecía tranquilo hasta que han pasado muchos hitos. Entre ellos, todo el proceso de los incendios. A la subsecretaria le tocó el proceso de vocería mientras la ministra Camila Bayojo se encontraba en una merecida vacaciones. Después de todo el año, además interrupciones en un incendio anterior que no habían permitido disfrutar a su inicio marital y todas las fiestas, luna de miel, etc. con su pareja. Y le ha tocado a usted asumir ese proceso de un momento a otro y es bastante complejo. ¿Cómo lo vivió? Le hago la pregunta partiendo para luego detallar sobre todo esto porque indudablemente la muerte de un expresidente y la situación de los incendios dramática ha sido muy influyente en eso. Sí, ha sido complejo. Yo creo que siempre las labores del Ejecutivo, en particular todos quienes somos autoridades de gobierno, digamos como que nunca hay periodos fáciles. Siempre estamos trabajando por alguna contingencia o con más o menos fuerza en alguna política en particular. Pero evidentemente yo creo que hace dos semanas nadie pensaba que el viernes de la semana pasada se iba a desatar el desastre que se desató con los incendios forestales o que íbamos a estar lamentando la trágica muerte del expresidente Sebastián Piñera en circunstancias además que conmocionan mucho. Yo creo que eso es difícil como de llevar. Finalmente nosotros tenemos una responsabilidad. Yo estuve como ministra subrogante. Hoy día ya la ministra volvió, interrumpió nuevamente sus vacaciones a propósito también de todo lo que está pasando y además para asumir como ministra enlace en la región de Valparaíso, cosa que es fundamental. El equipo de gobierno, el equipo de trabajo del presidente ha estado constantemente desplegado en el territorio para asumir esta emergencia, pero a su vez conmocionado y ocupándonos de todo lo que significa los funerales de Estado de un expresidente que como yo les digo teníamos la noticia o al menos las primeras horas sin confirmación, pero fue bastante conmovedor. O sea, la situación trágica, además nuestra empatía completa con la familia que tiene que dar cuenta de una noticia de este tipo. Yo creo que en eso, más allá de las diferencias políticas que son ampliamente conocidas, sin duda nos afecta y yo creo que como país hemos estado a la altura de ese desafío. Hubo una ejecución muy rápida por parte del gobierno en ese sentido, en medio de la misma tragedia de la cual hasta el día de hoy se están ocupando. Hablábamos ayer con el ministro de Agricultura y muchos continúan en terreno, pero también esto se vio interrumpido, como decía muy bien usted, por esta trágica muerte del expresidente. ¿Cómo se observó eso y cómo han podido trabajar todo aquello en paralelo? Sí, yo creo que acá tenemos una evidente emergencia de la cual el Ejecutivo tiene la responsabilidad de estar coordinando todas las acciones del Estado. Lo hemos estado haciendo. Tanto así que han habido cerca de seis, siete ministros de Estado desde el viernes hasta hoy día desplegados en el territorio. Dos subsecretarios hemos dado cuenta de el Comité de Ayudas Tempranas, que son estas primeras ayudas que llegan luego de la emergencia para empezar un poco, no a normalizar evidentemente la vida de las personas que han sido afectadas, pero sí ir en apoyo en los primeros momentos. Y nos hemos abocado en eso. El presidente además ha estado permanentemente en el territorio. El día de ayer estuvo dando importantes anuncios allá en Viña del Mar y en Quilpue, pero además estuvo en la noche desplegados con las Fuerzas Armadas, con el Jefe de Defensa Nacional, que está encargado de la seguridad de las personas durante este estado de catástrofe, a propósito de ver en terreno y escuchar a la comunidad, porque sabemos que hay vecinos y vecinas que todavía tienen un sentimiento de desesperación muy grande. Primero porque es evidente, nos ha costado estar en todos los barrios afectados, pero estamos trabajando de apoyo. Es una escala inédita. Es una escala inédita. Hay violada con la gente del hogar de Cristo y me decían, también hay una necesidad de herramientas básicas como carretillas para mover los escombros y hay mucha inquietud, porque cuando tú mueves esa escombra en este contexto, te puede pasar de que encuentras un cadáver. Entonces hay un tema psicológico y un tema de desgracia patrimonial y también de mucha preocupación, porque por desgracia internet también facilita en relato, facilita cosas buenas y también relato que son espurios y que confunden a las personas y que hacen creer de que les van a quitar el espacio donde vivían, en campamento en especial, y yo creo que no están tan poco registrados por el sistema. ¿Cómo lo están viendo? Sí, estamos trabajando en eso con la complejidad que efectivamente es lo que mencionas tú. Primero, recordar que esta es una tragedia inédita, es decir, nunca antes nuestro país había vivido este tipo de devastación con un incendio forestal, no solamente por la cantidad de hectáreas. El año pasado tuvimos incendios que afectaron una mayor cantidad de hectáreas, pero lo que tenemos hoy día es en lugares urbanizados y además con 131 personas fallecidas hasta el momento, que es la cifra que hemos mantenido con el Servicio Médico Legal. Eso, sin duda, tiene que empezar siendo el contexto de cómo se distribuye entonces esta ayuda. O sea, estamos hablando de devastación completa en muchísimos territorios y, por otra parte, la dificultad de atender una situación compleja, porque no estamos hablando solo de personas que perdieron todo en lo material, sino que estamos hablando de personas que probablemente también perdieron amigos, también perdieron familia, también perdieron personas importantes para ellos en su comunidad. Así que hemos estado desplegados. Lo importante acá es dar cuenta que el Estado, y lo ha dicho el Presidente ya en varias ocasiones, que el Estado va a estar acá presente en todos los territorios, a todas las personas que han sido afectadas, desplegando el mayor apoyo posible. Viviendas de emergencia, hoy día se están empezando a pagar los primeros bonos de recuperación, lo que es muy importante decirlo. Estamos con servicios públicos desplegados. Por ejemplo, registro civil. Hay muchas personas que perdieron cédulas de identidad en estos incendios forestales. Por tanto, estamos tratando de normalizar de a poco lo que tiene que ver con la vida de las personas, sin olvidar, además, que estamos a tres semanas de que empiecen las clases y que esos niños y niñas tienen que entrar a clase en condiciones de dignidad como el resto de los niños. De todas maneras, hablábamos de eso junto al Ministro Cataldo. Y en el marco de todo esto, siempre, bueno, hay gente inescrupulosa, más allá de quienes mismos provocaron los incendios en el marco de la investigación que se estaba generando. La alcaldesa Ripamonti generaba una denuncia respecto a una ficha FIBE digital fraudulenta. ¿Nos puede contar un poquito más de eso para que la gente esté informada y pueda colaborar para que sus familiares o conocidos no caigan en esto? Sí, lo importante acá es dejar claro. Primero, la ficha FIBE es una ficha que se hace catastrando en el lugar. Es decir, siempre es presencial, no es digital. Segundo, es una ficha para saber el nivel de afectación de las personas en el lugar donde viven en el momento. Es decir, no es el registro social de hogares que uno puede entrar por Internet y actualizar su dato. No, es una ficha que demuestra la afectación en el momento. Y para que todos entendamos, es una ficha, además, muy corta. Son pocas preguntas, son preguntas que a nosotros nos van a ayudar a saber, primero, el nivel de afectación y, segundo, delinear, entonces, cómo llegar con ese tipo de ayudas. ¿Y este tipo de fraude cómo está generándose? Lo importante acá es que la gente, cuando tenga este tipo de noticias, las denuncie. Nosotros acá no solamente vamos a perseguir las responsabilidades de quienes eventualmente pudieron cometer los incendios o provocar algunos puntos, sino también vamos a perseguir responsabilidades de quienes, en un momento de una tragedia nacional, se dedican miserablemente a tratar de sacar provecho de esto. O sea, yo acá soy bien clara. Por favor, denuncien todos los organismos. Las policías están desplegadas. Además, si ustedes tienen esta información, por favor, a Policía de Investigación y a Carabineros, y nosotros vamos a hacer que el Ministerio Público, evidentemente, investigue todo lo que es necesario. Porque acá no puede haber impunidad. Menos cuando estamos hablando de una catástrofe como de la envergadura que tenemos. O sea, solamente es comparable con las consecuencias que tuvo el terremoto del 2010 en nuestro país, donde, lamentablemente, fallecieron más de 500 y fracción personas. O sea, estamos hablando de esa magnitud. Y, por tanto, acá lo importante es siempre seguir información oficial. Es decir, toda la información oficial está tanto en las redes sociales como en la página del Gobierno de Chile. Segundo, contactarse con el municipio, que probablemente es la cara más cercana que tienen las personas en el territorio. Los municipios de Viña del Mar, de Quilpue, siempre van a estar entregando información que sea certera, formal, verificada. Y tercero, también, nosotros estamos haciendo un despliegue, no solamente en redes sociales, en programas acá de alcance nacional, sino también estamos reforzando la información que está llegando a los vecinos y vecinas allá en la región. Probablemente muchos de ellos no tienen acceso a Internet por estos días. O no están viendo la televisión porque están en tareas de remoción de escombros, por ejemplo, en sus territorios. Así que estamos tratando de hacer radios regionales, comunitarias. Estar también en terrenos nuestros funcionarios y funcionarias públicas, hoy día, por ejemplo, están desplegadas en tres puntos. En la región de Valparaíso, en Viña del Mar y en Quilpue, entregando registro civil, banco-estado, que es muy importante, a propósito de la recuperación de la cuenta RUT. Y toda la información, por favor, siempre verificar. Que sean funcionarios que estén debidamente acreditados con su credencial a la vista, porque esos son los funcionarios y funcionarias públicas que nosotros hemos dispuesto para la población. Estamos conversando con Nicolás Cardoche, su secretaria general de Gobierno. Hoy día se cumple una semana desde que los incendios se hicieron públicos, la emergencia que tuvo la amplia cobertura durante el fin de semana pasado. Pero en medio de esta semana que ha pasado, también hubo otra tragedia, que fue la muerte del expresidente Sebastián Piñera Echeñique. Que a ustedes como gobierno les tocó pasar de una emergencia a pasar a este protocolo de funeral de Estado. También la implicancia que tiene, no solo para la política contingente, sino para la historia de Chile, el fallecimiento del presidente Piñera. A usted le tocó estar en esos días como ministro subrogante también. ¿Cómo fue el hecho de estar atento a esta emergencia y tener que pasar a otra contingencia lamentable, también que es el fallecimiento de un expresidente? Sí, yo creo que acá lo importante es que las fuerzas del Ejecutivo son vastas. Por cierto, entonces no tuvimos que dejar de enfocarnos en los incendios y enfocarnos solamente en esta trágica noticia. Al contrario, nuestro gobierno ha estado completamente desplegado en la emergencia de Valparaíso. Por cierto que la noticia nos conmociona. Yo les digo que además es una noticia que se da de forma trágica, que se da de forma sorprendente en situaciones que no lo esperábamos, con un expresidente que gobernó nuestro país en dos oportunidades. Estamos hablando de un expresidente que sin duda marca parte de la historia desde la vuelta de la democracia en nuestro país. Un presidente además que en momentos de álgida polarización pudo poner o pudo saber ocupar su investidura para unirnos. Yo en esto destaco, el presidente Piñera firmó en conjunto con los expresidentes la declaración por la democracia siempre que se generó en septiembre del año recién pasado, cuando se cumplían 50 años del golpe militar. En un contexto que ustedes recordarán que fue bien álgido, digo, polarizado, por cierto, donde hubo posiciones que uno no esperaría que se den en el debate público y el presidente Piñera lo hizo. Por tanto, efectivamente una noticia que nos conmocionó, que nosotros teníamos que primero tener la información certera. Los primeros minutos probablemente ustedes también lo vivieron. No había información verificada y nuestra responsabilidad como Ejecutivo es entregar la información formal verificada. Por eso sale la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toa, a dar estas primeras declaraciones. Y luego, evidentemente, acá ha habido una preparación y hemos puesto a disposición todo lo que sea necesario para que no solamente se le rindan honores o homenajes, sino que también las personas de Chile que estuvieron cercanas a él en ambos gobiernos también puedan darle el último adiós como corresponde además en su figura de exmandatario. Yo creo que en eso hemos trabajado. Ahí también el canciller Fanclaveren ha estado encargado de todo lo que significa los preparativos de este funeral de Estado. El último funeral de Estado también se vivió con el expresidente Patricio Elwin y es una noticia que sin duda nos conmociona. Y en momentos yo creo que donde el debate público necesita reforzar esta visión republicana de quienes estamos en política, yo creo y espero que ese espíritu no termine acá, sino que sea un espíritu que nos siga, al menos durante todo este año. Voy a hacer una punde porque indudablemente la administración a la que usted pertenece ha hecho hasta esta hora de forma impecable el objeto correspondiente. Sin embargo, desde la cercanía del expresidente a esta hora hay, bueno, inquietud, sentido de oportunidad, dirán alguno, y declaraciones bien fuertes. Bueno, por ejemplo, Cecilia Pérez dice, esto hace pocos minutos en Serena de Chile ha sido sorprendente considerando todo lo que lo han calumniado, eso también apuntando a la generación política a la que usted pertenece, y el alcalde Carter ha hecho una crítica a la oposición de Piñera, dice, no pueden decir que ahora era un demócrata, después de haberlo tratado como asesino durante muchos años. Se puede ser opositor, dice, pero con lealtad democrática. En ese sentido, ¿cuál es la posición que se toma a la hora de mirar la figura del expresidente Piñera? Y todo ocurrió a lo largo de su gestión, por la cual se puede ser muy crítico, pero también ha cambiado el contexto. ¿Cuál es la lectura o el feeling y el acercamiento que se tiene hoy desde la administración a la figura de Sebastián Piñera? Sí, primero dar cuenta de que estamos viviendo momentos de duelo nacional. Duelo nacional porque murieron hace menos de una semana 131 personas. Probablemente pueda haber esa cifra, no en la definitiva todavía. 131 personas a la que se suma la muerte trágica del expresidente. Por tanto, en momentos de duelo nacional, uno esperaría que todos pusiéramos por delante la unidad, más allá de las diferencias políticas que además son conocidas por nuestros sectores. Pero en un momento como este necesitamos unidad, necesitamos encontrarnos, más allá de recalcar diferencias que, como les digo, ya son ampliamente conocidas. No es el momento y además yo creo que es lo más importante, no es lo que las personas esperan de la clase política durante estos días difíciles. Las personas esperan que la clase política responda a lo que están sintiendo. Y yo les aseguro que la gran mayoría de chilenos y chilenas está sintiendo un dolor muy profundo por lo que está pasando en la región de Valparaíso, pero además aquellos que fueron cercanos y colaboradores a los dos gobiernos del presidente Piñera también lo están sintiendo. Así que nosotros, por cierto, no vamos a entrar en ese tipo de polémica. Vamos a poner por delante este interés superior que es que el país se una. Y fueran las mismas palabras del expresidente Sebastián Piñera en su última entrevista que dio en Brasil. Ese sentido de unión, ese sentido de unión política específicamente para trabajar por la gente. Él hizo apuntes específicamente para la educación, pero de seguro. También de haber sabido el escenario lo habría pensado para todo lo que permanece en los incendios. Y fue el mismo plan que él tenía para generarle al presidente Boric. Sí, de todas formas, yo creo que en eso hay que reconocer la posición y la altura de saber lo que él representa no solamente para nuestro país, sino también para su sector político. Y poner eso en pos de ayudar y colaborar con políticas públicas que eran urgentes. Lo mismo él vivió en trado del 2010 a propósito de todo el proceso de reconstrucción después del terremoto. Y yo creo que eso debería ser el interés o al menos como el ejemplo que esperemos todos y todas las personas que pertenecemos a esta clase política un poco sigamos. Yo creo que los exmandatarios en este caso y el presidente Piñera en su oportunidad, pero también la expresidenta Michelle Bachelet, el expresidente Ricardo Lagos, que anunció su salida de la vida pública hace pocas semanas atrás, lo han sabido hacer. Han sabido hacer valer la responsabilidad como exmandatarios del país en momentos que muchas veces el debate tiende a dividir más que a unir en pos de las personas. Y yo creo que ese uno esperaría y yo espero que ese sea el sentimiento que no solamente nos acompañe en este proceso de reconstrucción de la región de Valparaíso, sino que nos acompañe durante todo este año. La subsecretaria de General de Gobierno, Nicole Cardoche, está mañana acá en copano.newseraclave. Muchas gracias. Gracias, subsecretaria. Muchas gracias a ustedes.